Buenos días hermanos y hermanas de Oaxaca, su amigo Mauricio Cruz Vargas, estamos aquí para agradecerles a todos y cada uno de ustedes el acompañamiento que nos dieron como pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Hemos ejercido el derecho de participar como candidato independiente indígena a gobernador de nuestro estado de Oaxaca. No ha sido una lucha fácil, hay grandes historias de nuestras hermanas y hermanos que han dado la batalla y la siguen dando. Gracias a su esfuerzo y defensa jurídica hoy estamos acá. Tenemos una deuda para poder lograr el sueño anhelado, pero también les decimos que el proceso que emprendieron lo llevamos en el corazón y con la frente en alto, defendiendo siempre nuestra ideología con valor y respeto para la verdadera transformación de nuestro estado de Oaxaca. A todas las hermanas y hermanos que me apoyaron, les reitero mi agradecimiento con mucho afecto por haber confiado en el proyecto que hizo historia en nuestro estado de Oaxaca, ya que por primera vez estuve en la boleta electoral como candidato independiente indígena de manera legítima y sin imposiciones, el cual fui postulado por la unión de autoridades de los pueblos originarios de Oaxaca y les informo que ustedes me han dado el bastón que llevaré con todo respeto y compromiso para continuar en el camino. No nos cansamos, no nos rendimos, somos de los pueblos originarios que hace más de 500 años nos quisieron dominar. Hoy les decimos que los pueblos originarios nos levantamos con hambre y sed de justicia para continuar con nuestra lucha de ser tomados en cuenta en las tomas de decisiones para mejorar las condiciones de vida de nuestro estado. Ya no seremos marginados, discriminados y mucho menos seremos bandera política en tiempos electorales. En esta jornada electoral hemos aprendido y observado dos grupos de contendientes, el sistema de partidos políticos que sigue saqueando económicamente al estado por décadas y una verdadera candidatura independiente indígena que representé con mucha dignidad y honor como Mauricio Cruz Vargas. Dimos la batalla con fuerza y calidad moral como atributos que recibimos de nuestros ancestros y puedo decir que hoy queda demostrado que se puede hacer una política sana sin compra de conciencias siempre con los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Los resultados de la elección a gobernador no corresponden a la causa justa del pueblo de Oaxaca solo salió a votar el 38.97% del total de los votantes. Seis de cada diez ciudadanos con derecho a ejercer el sufragio decidieron no hacerlo. Las causas pueden tener varias lecturas. Lo cierto es que el sistema de partidos está en severa crisis. Es la más baja participación de las últimas cinco elecciones para gobernador a pesar de la carretada de dinero y del sentido corporativo muy cercano a un proceso de estado y con eventos clientelares. Hemos demostrado que somos el voto efectivo, el voto libertario, el voto que le hará justicia a los 570 municipios. Hoy la votación de los oaxaqueños alcanzó para obtener 21.136 votos que son históricos y gloriosos, pero muy pronto tendremos lo que en justicia nos corresponde. Asimismo, asumo la responsabilidad honrando la confianza que me brindaron con su voto para ser la voz y representante de los más vulnerables y olvidados. También seremos vigilantes del cumplimiento de los compromisos prometidos de la siguiente administración pública del estado de Oaxaca. Asimismo, convoco a todos los oaxaqueños para organizarnos e impulsemos a través de asambleas la elección de personas honorables para que nos representen en todos los cargos públicos en los tiempos venideros. Vienen tiempos para seguir eligiendo a nuevos representantes de estado en donde los pueblos indígenas sin duda y los pueblos originarios y de los 570 municipios estaremos presentes para lo que viene. Nene, nunca más un Oaxaca sin sus pueblos originarios y sin su pueblo afromexicano. Muchas gracias a todos y todas.